Bueno, Aitor, ¿qué sabor te deja este partido? Derrota, pero bueno, bastante empuje y sobre todo en la segunda parte, ¿no? Buenas tardes. Sí, no sé si un sabor un poco agridulce porque creo que es un partido del que tenemos que sacar ciertas lecturas positivas, pero también es verdad que hemos perdido y cuando pierdes es porque algo no has hecho bien y en este caso pues creo que hemos pagado un peaje, como se suele decir, a lo mejor, ¿no? Me ha dado la sensación de que hemos pagado un peaje muy caro, pero que puede ser hasta cierto punto normal, lo que pasa que duele, duele porque creo que eran cosas que las teníamos habladas, creo que el equipo en la primera parte no ha dado todo lo que realmente puede dar, por el contrario en la segunda parte sí que creo que hemos ido más nosotros y al final no puedes tirar una primera parte como hemos tirado entre comillas porque enfrente vas a tener rivales que no te van a perdonar, ¿no? Yo creo que es lo que nos ha pasado, sabíamos que teníamos que estar muy serios, que no teníamos que dejarles correr y en la primera transición que nos han enganchado nos han marcado, ¿no? Pues es verdad que hemos tenido muchos nervios, como te digo, el equipo no hemos encontrado el punto que buscábamos y nos ha costado muchísimo en la primera parte, pero por el contrario, la segunda parte creo que de lo que hemos hablado en el descanso pues ha surtido efecto, creo que ellos se han liberado, han sido mucho más valientes, hemos sido mucho más equipo y hemos estado a puntito de empatar, incluso dar la vuelta al partido. ¿Qué ajuste has hecho en el descanso? ¿Qué les has dicho al descanso que ha funcionado y se ha visto que ha funcionado? Bueno, hemos tenido que hacer un cambio, pero aparte de eso, lo que te estaba un poco comentando, yo creo que nos faltaba ese equipo, nos faltaba ese equipo, no estábamos transmitiendo la sensación de equipo, no teníamos las ideas claras, creo que estábamos un poco haciendo la guerra por nuestra cuenta, es cierto que había muchas parejas de baile que era la primera vez ahí en que jugábamos juntos, al final el mercado nos ha obligado y las lesiones a, como te digo, tener que competir con gente que ni siquiera prácticamente habían jugado juntos ningún partido y creo que todo eso es el peaje que nos ha pasado factura, eso y bueno, pues un poco la visonía de que cuando nos hemos querido poner las pilas ya ha sido demasiado tarde y ellos sabían dónde venían, han venido con todo y lo han demostrado desde el minuto uno y fruto de ellos ha sido el gol, la primera parte creo que los duelos, tanto defensivos como ofensivos, han sido superiores, han transitado con muchísima facilidad y de hecho hemos estado a punto de tirar el partido en la primera parte, pero bueno, hemos llegado con esa renta de un gol en contra y como te digo, la segunda parte muy contento porque creo que el equipo pues ha dado un paso adelante, se lo ha creído, ha sido valiente, pero no nos ha dado. ¿Crees que lo más justo habría sido un empate? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que viendo un poco el partido como ha sido, analizándolo es cierto que quizás en la primera parte también nos podían haber castigado con algún otro gol, también hay que reconocerlo, pero creo que ha sido una parte para ellos, ha sido otra parte para nosotros y ellos han acertado y nosotros no lo hemos conseguido. Sí, eso, las lesiones, lo que comentabas, ¿no? Son muchos jugadores, sobre todo en la zona defensiva, Alex Martínez, Gabriel, Márquez, Álex Carbonell, no sé para cuándo van a estar, no sé si hay alguna lesión larga... Esperemos que lo antes posible, pero bueno, todavía están, algunos están empezando ya a entrar con el grupo y bueno, podemos pensar en los que no están, ojalá nos puedan ayudar pronto porque necesitamos a todos, pero lo que tenemos que hacer es, con los que estamos, intentar sacar el mayor rendimiento. Ya demostramos el otro día en Salamanca que cuando somos equipos y somos un equipo, en este caso, sólido, solidario y estamos juntitos, cuesta mucho marcarnos gol y hoy se ha demostrado que también cuando estamos a nuestro nivel y podemos competir incluso con una ponferradina, pero que cuando no estamos bien, pues pasa lo que pasa. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, yo soy vizcaño. ¿Qué tienen que hacer si está o pasa lo que se? Eso que comentas, ser un equipo... Sí, yo creo que es muy importante. Tenemos muchos jugadores que son debutantes en la categoría, en el cuerpo técnico también en este caso y bueno, creo que tenemos que ajustar ciertos detalles porque creo que tenemos una plantilla muy compensada, creo que tenemos un equipo muy competitivo, pero bueno, con eso no nos va a dar. Ya lo hablamos el otro día también en Salamanca, ¿no? Al final hicimos muchas cosas bien, pero nos falta ese puntito. Creo que también nos cuesta marcar gol, hoy se ha visto también. Hemos tenido también, a primera parte, una ocasión, recuerdo de Leandro bastante clara que hemos sido capaces de acertar. Luego la segunda parte, la de Armando, ha sido clarísima. Hemos tenido unos acercamientos y al final te falta esa pegada, ¿no? Ya les dije también en la previa que la Ponce si algo tenía eran buenos jugadores y que de poco te hacían mucho, ¿no? Y se ha demostrado, se ha demostrado y creo que esa es una de las grandes diferencias en esta categoría, el nivel individual de los jugadores, la pegada en los equipos y en este caso creo que hoy ha sido un claro ejemplo por eso, creo que es un poco lo que me deja, pues me da más rabia, ¿no? Porque estos peajes, pues al final son puntos que han volado, que no van a volver y que realmente si hubiésemos estado bien como teníamos que haber estado, podríamos haber sumado. Pero sería para coger esa experiencia, ¿no? Sí. Esa experiencia para no cometer los errores. Sí, por supuesto. ¿Incidamos lo que la punta? Creo que es un peaje, como lo he dicho al principio, que es hasta cierto punto incluso normal, pero bueno, son puntos que vuelan y nosotros la necesidad de puntos no estamos para perdonar puntos. Ese es el problema de esto, pero creo que orgulloso del trabajo del equipo y a seguir creciendo, en este caso desde la derroca, pero hay que seguir creciendo. Héctor, tema portería, tenéis tres porteros, que no es lo habitual, no sé si sabéis cómo lo vais a gestionar, si vais a repartir un poco partidos con cada uno o… Bueno, a ver, no es lo habitual, depende en qué categorías, pero creo que ya estamos en una categoría que es profesional, en la que tener tres porteros creo que es fundamental, nosotros lo hemos considerado, creemos que es una posición en el campo que necesitamos tener garantías y en este caso, pues bueno, la verdad es que estoy muy contento de que tengamos a tres porteros, además tres porteros de un buen nivel, en el momento tanto Unai como Sergi están trabajando muy bien y creemos que Pérez nos puede complementar, es un portero diferente y la idea es que se peguen, como se suele decir entre ellos, que al final en el día a día demuestren lo mejor, que nos lo pongan difícil y que nos ayuden luego a conseguir los objetivos y tener esa garantía de tener tres porteros de primera federación. Pues vale, muchas videos, chicos, ¿vale, Millas… que haces… … Gracias.